La regla más importante que puede aprender en la vida es colocar la paz mental con... Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy les presentamos Cristian Nodal y Ángela Aguilar. ¿Fueron los padrinos de bautizo del bebé de Amelie Nodal? Así estuvo la celebración. Cristian Nodal vivió un especial reencuentro con su familia ya que a poco más de un mes de su inesperada boda con Ángela Aguilar, celebraron una nueva fiesta por todo lo alto. Se trata del bautizo de su sobrino, el hijo de su hermana Amelie, quien compartió emocionada los detalles de este día tan especial, en el que el intérprete comprobó lo unido que es a todos sus seres queridos. La madre del compositor sonorense Silvia Cristina Nodal también estuvo presente en el evento y participó activamente en el bautizo. La celebración se llevó a cabo en la Catedral Cripta de la Almudena, en Madrid, España, donde el pequeño Amel lució un tradicional ropón blanco de bautizo. A través de una publicación en Instagram, Amelie González Nodal posteó una serie de imágenes del día que bautizó a su bebé. Mi bendición más bonita, escribió la madre primeriza junto a las imágenes del bautizo publicadas en su cuenta de Instagram. Esta celebración llega a poco más de que el pequeño cumpliera un año de vida y de que llegará a este mundo para hacer aún más felices a sus familiares. En el video que Amelie publicó se le ve cargando al bebé frente a la iglesia. Silvia Cristina, la mamá de Nodal, aparece en escena para sostenerlo mientras lo bendicen. Y justo a un lado se puede ver a Cristian Nodal, notablemente conmovido con el momento, ya que es su único sobrino y es de una edad muy cercana a la pequeña Inti, pues nacieron con apenas un par de semanas de diferencia. El cantante sostiene una vela junto a su mamá. Algunos internautas señalaron que posiblemente Nodal fue el padrino del pequeño, pero sin Ángela Aguilar, ya que la esposa del sonorense no aparece en ninguna de las fotografías. Ahora, en redes sociales se comenta que la hermana del forajido desairó a su cuñada al no invitarla al bautizo de su hijo.